¿Qué te pasó? ¿Qué te ha sucedido? ¿Por qué no has llegado a la cita que hicimos? ¿Por qué no has llegado a la cita que hicimos? Y yo te esperaba, desesperadamente, al ver que no llegabas, creí que me engañabas Y yo te esperaba, desesperadamente, al ver que no llegabas, creí que me engañabas Si las guerras de mi amor, te estuvo prisionera, ahora eres libre Pero sí, algún día llorarás, por el fracaso de nuestro amor En el escenario, los super jugadines Vamos muchachos, a triunfar Un día sí, a veces no A veces sí, a veces no ¿Por qué estás jugando con mi sentimiento? ¿Por qué estás jugando con mi amorcito? Si sabes que te quiero Si sabes que te adoro Con todito el alma Hermosa Antahuaylina Sabiendo que te quiero Sabiendo que te amo Pero sin embargo Te diste a Yacuchana Lina blanquita, ¿qué es lo que te pasa? Lina negrita, ¿qué es lo que sucede? Si mi cariño acaso no te gusta Si mi cariño acaso no te atrae Lina blanquita, ¿qué es lo que te pasa? Lina negrita, ¿qué es lo que sucede? Si mi cariño acaso no te gusta Si mi cariño acaso no te atrae Andahuaylina Ayacuchana Apurimeñas Y las chicas de Abancay Y también para Recuay Guaraz Como las olas de la mar Quieren a la playa y luego se va Ayer en el sí de mi querer Me das un beso y luego te va Como las olas del alta mar Quieren a la playa y luego se va Ayer en el sí de mi querer Me das un beso y luego te va Pero qué bonito Se baila, se baila, se baila, se baila Se goza, se goza, se goza Jaime Rodríguez Promotora Jaime En el callejón de Guaylas Cargüez Yungay Carac ¡Eso sí!